El documental que era justamente eso, empezaban a estudiar, como no habían pintado, ni nada, o sea, empezaban a estudiar los suelos para ver eso, con las semillas que quedaban ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Вилья, давай я спрошу. Вилья, давай. Вилья, давай я спрошу. Вилья, давай я спрошу. Вилья, давай я Gracias por ver el video.